Aparatoso accidente se registra hasta tarde sobre la carretera Chapala después del parque Montenegro con dirección a Guadalajara. El conductor de una camioneta Chevrolet en color verde con placas de circulación JD5409 impactó fuertemente en la parte trasera de un taxi del aeropuerto, lo que generó que posteriormente una camioneta también del aeropuerto se impactara contra este vehículo y posteriormente una camioneta de 3 toneladas. El saldo de este percance es de 7 personas lesionadas, 2 de ellas en estado leve, 4 más en estado regular, mientras que el conductor del taxi resultó lesionado en estado grave. Todos ellos fueron atendidos y trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a un puesto de socorros para su atención médica. La circulación de esta vía es bastante complicada en ambos sentidos, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y anticipar el horario de tu salida. Continúe informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre, reportando desde el lugar de los hechos. Gracias por ver el video.